En torna a mesas, Eric Mix Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Cumbia En torna a mesas Quinta y Eric Mix Puro sabor Cumbia, 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 cumbia El organito Sabrosón Fue, 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 Fue En la Unión Americana, en Nueva York, y en Los Ángeles, California Impresionante ¡Tambón! 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 ¡Escucha y báilalo! ¡La Automota! ¡Aquí en Cuy! ¡Mio! ¡Yo! Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar, triunfaré Y un destino cruel mi vida que tené Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Sabor, sabor Venga, venga ese sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Escúchala! ¡Cuánto plato! ¡Otro éxito más! Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Y el sonido safari ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Sabor! Tu vida está rodeada de pobreza Me costpers qui�ala de pobreza Tu vida está rodeada de pobreza ¡La tierra perfecta! Tu vida, tu vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Legir pedaza! Hoy yo voy a tomar para olvidar que se engañó La mujer que amé con toda mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar para calmar mi corazón que sufre de amor ¡Venita que está la fiesta! ¡Venita que está la fiesta! La cumbia mera allá en la playa sol y mar iremos todos con caretas para formar un carnaval Vamos alegres a bailar vamos alegres a gozar que ya la fiesta va a empezar que lindo vamos a gozar Vamos bailemos otra vez bailemos hasta amanecer Vamos brindemos otra vez cantemos hasta amanecer Sigan bailando con amor que ya la fiesta comenzó Haciendo ronda es mejor bailemos todos con amor Vamos bailemos bailemos Vamos bailemos otra vez bailemos hasta amanecer Vamos brindemos otra vez cantemos hasta amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos brindemos otra vez Venga, venga su sabor Ahí viene, viene bailando Viene gozando la niña fresa Le dice la niña fresa Porque ella baila con los más guapos Y baila como si fuera la más buenota Todos le aplauden Ya todos ya la conocen Toda la banda ya le ha ponado La niña fresa la niña fresa, la niña fresa, 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 la niña fresa, la niña fresa, la niña fresa, fresa, fresa. Y este es el sabor incomposible. No tienes alma ni un sentimiento, no sabes cuánto que me arrepiento de amarte así, qué pena. No tienes alma ni un sentimiento, no sabes cuánto que me arrepiento de amarte así, qué pena. Música 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 Música